El cantillano, ¿cómo andamos? Bien, el cantillano, el francés y el francés, el chileano, el chileano, el chileano. ¿Qué palabra partida de la ciudad? ¿Cachai mucho chileano o no? ¿Cachai chileano? Ah, entiéndote, cachai es la palabra, entender, no sé, no sé. ¿No? Tenemos, nosotros en Chile tenemos otro idioma, entonces yo hablo el cantillano, es normal, pero también hablo mucho y se va llegando al chile, me transformo. Y... ¿Es de Santiago? ¿Eh? ¿Es de Santiago? No, cerca de Santiago, de Limachi, donde continúan el bus, pero el chile central. En ese barco que yo vine de Puerto Natales, a Puerto Montt, venían españoles, colombianos también. ¿Qué? ¿Qué? Sí, es de Amílipo. Yo de nuevo en China escuché hablar. ¿El chileano? ¿El chileno? No para molestarlo, para que se pierda. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 que quieren levantarse y no lo ven yo siempre hablo con los pilotos yo estoy a la salida y lo sigo ahora en el aeropuerto y en el aeropuerto ven que estaba el aeropuerto ven que estaba el aeropuerto por ahí y de repente me di cuenta que estaba el aeropuerto o sea, el personal y también los pilotos y me dijeron ustedes son los pilotos del aeropuerto sí, sí, sí ahí, ahí ahí en Alemania hay un juego gramatical una gramática alemana no, 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 no que estudian Alemania en el juego tiene que preguntar es las mías para la corrección la preposición no se lo que te dice no va a ir a la hora pero ese es el alemán correcto lo correcto es entre deja que trabaje en otro ya llegando a los 70 ya hay ah no va a girar 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 y aquí vamos a poder ver se le da la cuerda empieza a mover si se demora ya lo tiene es muy bien es muy bien es muy bien es muy bien se demora ya lo tiene que no son y Juan que va a sentar un minuto y se va a gustar.